Última recta, Antioquia, 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 vamos a ver, es Cauca, segundo, Antioquia, tercero, 5.52 por la cuarta posición, Baraja corre, donde el Quindío. Tiene la manga, número 181, expertos, 13 años, aquí se viene el corredor de Antioquia, Alejandro Arango, el número 58, número 44, en la segunda posición, a ver el cuarto y cuarto de Juan Carlos Hache, el de Antioquia, a ver quién viene en la tercera posición, corredor de Santiago Pedraza, el del Quindío Bacha, el plato con la cuarta posición en el último plato, el corredor con el número 301, el Julián Guzmán de Bogotá, para la manga número 180.